25 minutos pasaron de la una del medio y hoy yo les dije vamos a hacer una nota muy pero muy linda en el día de hoy y tengo adelante mío a Gabriel Dávalos y Ariel Conde de Bahía Rugby Club y hay gente que dice ¿qué es Bahía Rugby Club? Bueno, ellos nos van a contar un poco. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir y para poder también difundir esto que es muy lindo lo que hacen y para la gente que no sabe, que no los conoce todavía, ¿qué es Bahía Rugby Club? Bueno, es largo el derrotero que hemos transcurrido en este año, ya llevamos un año desde que se inició la idea del Bahía Rugby Club Comenzamos un poco con un proyecto entre un grupo de amigos que teníamos en común el hecho de participar en el deporte que queremos, que es el rugby obviamente y apuntado a la formación, ¿sí? A la formación, al grupo base que un poco el rugby en Bahía Blanca Las escuelitas. La parte de los más chiquititos, ¿sí? O sea, ese grupo etario en el cual hay chicos desde 5, 6 años hasta 14 Ah, bien. Hasta 14 es una escuelita. La idea es que se dividen en categorías El rugby, ¿en qué momento se empieza a hacer competitivo? ¿Qué edad? A partir de los 15. A partir de los 15, bien. A los 15 años comienza la parte competitiva Nosotros no aspiramos en el momento presente a esa idea Sí queremos apuntar obviamente a lo que es la formación El grupo base, el grupo de más chicos En el cual confiamos en que el desarrollo personal, no solo deportivo, es importante Y obviamente esta idea en común que teníamos todos La empezamos a plasmar y junio del año pasado Comenzamos a dar los pasos para generar este Bahía Rugby Club ¿Cuántos son los que se juntaron para armarlo? Mirá, hay un tema estatutario, hay un tema de formalidades Sí, pero o sea, fuera de lo formal, en que empezaron a hablar entre amigos Sí, o sea, éramos alrededor de entre 20 y 25 personas Que estábamos con esta idea A la cual fuimos de alguna manera los 8 más comprometidos Fuimos los que conformamos la comisión directiva Que obviamente tiene un presidente Bueno, yo soy el secretario, Gabriel es el tesorero Está todo bien armado, o sea, todo el... Vamos a decir la verdad, no es que armaron un club por armar así nomás No, no, está todo... Paso a paso Paso a paso como debe ser un club Como se arma un club común, o sea, cualquier club Bueno, en marzo recibimos la personería jurídica Eso En marzo Marzo, abril Marzo, abril recibimos la personería jurídica Que eso, bueno, nos habilita a trabajar obviamente como club Fue difícil aparte de armar todo lo... La parte legal Se aprende, pero se aprende Se aprende Pero cuando hay, cuando tenés ganas, cuando tenés entusiasmo Como te decía Ariel, cuando tenés las ideas claras y un objetivo común Se hace mucho más fácil Eso es lo que veo en ustedes, como las ganas Y las ganas de enseñar a los más chicos Y recién lo que hablábamos fuera del aire que me decían Esto no es solamente para aprender al rugby y aprender un deporte Sino como para formar a los más chicos A que sean buenas personas A que también hagan un deporte A ver, los chicos muchas veces van al colegio Y a veces en los colegios no la pasan bien Vamos a decir la verdad Hay chicos que van al colegio y no la pasan tan bien Porque se sigue lo del bullying y todo Pero van a lugares como arman ustedes Y hacen ustedes Y bueno, pueden disfrutar Y pueden pasar a otros momentos Yo creo que, a ver En parte de la sociedad en la cual estamos insertados O sea, que claramente Estos matices de violencia Existen en todos lados Y esos matices nosotros tratamos de Que a través de una herramienta Que es la sociabilización Se ha difundido a través de un deporte O sea, el deporte en sí mismo Sabemos todo que consta de una pelota ovalada Que corren en una cancha similar a la del fútbol Que los puntos valen 5, 2, 3 Dependiendo cuál es la... Pero el tema fundamental no es lo deportivo Si no apuntamos un poco a la contención Que, insisto, cualquier deporte grupal hoy la da Pero bueno, nosotros tenemos Digamos, como base o como bandera el rugby Entonces, esa idea en común Que tenemos estos voluntarios Que estamos por fuera de... Eso, para que la gente... Son voluntarios Totalmente Son voluntarios, para que la gente sepa Sí, sí, sí A ver, no es algo... El rugby particularmente No es un deporte que sea rentado Claro Salvo elites profesionales que... Si nos ponemos a hablar Tenemos otros niveles Otros niveles Pero bueno, nosotros acá en Bahía Que Bahía no es muy rugbystica Pero se vive igual, ¿eh? Sí, sí, hay una... Sí, sí, hay una... Hay un nicho que se vive Hay un nicho Bueno, como decía Ariel Lo que pretendemos nosotros es ampliar la base Que lo hablamos recién fue del año Claro Es ampliar la base Que más chicos se sumen Sabemos, obviamente, que no es el deporte popular Como es el fútbol Pero... O el básquet también O el básquet Pero estamos trabajando fuerte para ampliar la base Para que más chicos se sumen Para que conozcan lo que es el rugby Y como te decía también Es 50% deportivo 50% de formación personal Trabajamos mucho en eso Hacemos mucho sincapié Tenemos, bueno, hoy parte de la comisión directiva Que no ha podido venir Pero están formados Están capacitados No sé si entrábamos los ocho acá Los ocho... No sé si entrábamos nada Pero los quería mostrar Pero tenemos gente dentro del grupo Muy capacitada Que hace mucho hincapié en eso Mucho hincapié ¿Cuántos chicos son hoy en día? A lo largo de los 40 socios Tenemos más o menos Socios jugadores Pero bueno Día a día va creciendo Por suerte día a día va creciendo Es más Mañana hacemos un evento A eso quería ir Ustedes hacen eventos Quiero que nos cuenten ¿Qué les van a hacer mañana? Mañana de 11 A 16, 17 horas Esperemos que nos acompañe el tiempo Vamos a estar En la sede deportiva Creo que no llueve y nada Va a ser un poquito de frío Nos abrigamos Una remerita térmica Va a haber un montón de actividades Va a haber inflables Vamos a estar desde las 11 Como te decía Hasta las 17 horas Ramón y Cajal 5.550 Que es el predio de Banco Nación Bien A eso también quería ir Recién me comentaban algo ustedes Del predio de Banco Nación Que va a ser su lugar también Y vamos a hablar Donde están ahora ustedes Bien Ustedes hoy en día están En Charloni, Bélgica Que son las canchas de fútbol Que tiene 9 de julio El club 9 de julio Claro El club 9 de julio En ese lugar físico Tiene digamos De alguna manera Hay un predio En el cual Nosotros estamos desarrollando La actividad Tuvieron la gentileza Le damos una mano Realmente Inclusive los que tienen La concesión De ese predio Nos dieron una mano Dándonos la posibilidad De poder tener un lugar ¿Por qué? Porque claramente Nosotros para desarrollar La actividad Necesitábamos un lugar físico Y teníamos que dejar La teoría Cuando en marzo Nosotros tenemos Esta comunicación oficial De que realmente Podíamos De alguna manera Desarrollar la actividad En forma normal Hicimos todos los pasos Para estar En todo lo que La Unión de Rugby del Sur Nos dice Como ente madre Que agrupa Todos los clubes Es la que nos dice Cómo tenemos que hacer Las pautas O desarrollar la actividad Nosotros queríamos Respetar todo eso Por eso cuando hablábamos De esta idea De esta formalidad Nosotros Insisto En esto que tiraste Antes Sobre el hecho De cumplir Con todas las prerrogativas A ver No es sencillo Armar un club Y menos hoy día Digamos Con una actividad Como Como el rugby O sea Ustedes Igual yo lo que veo Desde mi lado Es que ustedes Aman el rugby O sea Lo aman el rugby Porque si no amaran O sea Y también Le gustan los chicos Por lo que sea No si tienen hijos Nena Yo tengo nena Ah Si Pero Como que también Como eso Es decir Si yo amo el rugby Cuando era chico Porque imagino Que jugaban de chico También Amaba el rugby Yo creo también Que hay chicos Que tienen ganas De ser un deporte Bueno A ver Si les gusta el rugby Que amen el rugby Y que lo sientan Si 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 no No lo harían Bueno Hoy conservamos Las amistades que tenemos Las conservamos Desde que jugamos al rugby Así que ese es el ejemplo Claro Con los que nos volvimos a juntar En distintas épocas En distintas categorías Pero no suena el rugby Ese es el grupo Este es nuestro grupo Ustedes jugaron juntos No 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 En distintas épocas En distintas épocas Pero No Estamos igual Estamos igual Estamos igual Estamos igual Pero tenemos Ese es nuestro grupo De pertenencia Claro Ese es nuestro grupo De pertenencia Está perfecto Y lo sentimos así Y también quieren Que los chicos También tengan su grupo También está muy bueno Y queremos Tralárselo a los chicos Es que sabe Me parece que es parte También de Como decía Gaby El tema de la formación O sea A ver Cuando vos te sentís contenido Cuando estás en un lugar En el cual vos te sentís Que che Te escuchan Te dan herramientas Y bueno Te queda eso No sé si te queda Si te vas a jugar No sé A jugar un partido A Buenos Aires A Córdoba No Te queda el grupo De pertenencia Que vos Formaste Y conformaste Pero claramente Insisto en esto De que este lugar En el cual te referías Hoy Nosotros Después de De un tiempo De estar desarrollando La actividad En Charlona y Bélgica Hicimos un convenio Con el Club Banco Nación ¿Sí? Y La gente Del Club Banco Nación Nos da En una especie De convenio Entre ambas instituciones Como campo de deportes Ramón y Cajal Al 5500 Que es lo que vamos Este sábado A recibir a estos chicos De Todos Están todos invitados ¿Y ya a partir de ahí Ya empiezan Se quedan ahí en Ramón y Cajal? Vamos a hacer De a poquito Vamos a hacer poquito y poquito Porque realmente El predio de Charlona y Bélgica Es muy cómodo Vos decías algo Fuera el aire Esto de que estábamos En un lugar Que no es Que tenés que trasladarte 20 kilómetros Para hacer A ver, los clubes de rugby Más comunes Están medio cerca Todos Si nos ponemos a pensar Bueno, hay dos más cerca Uno un poquito más lejos Pero a veces Quedan lejos De algunos barrios Exacto Y los padres a veces Es verdad que ya Bueno, en Bahía Blanca Lugares cercas, lejos No, también No, es igual Ya es relativo Pero agarrás Carriindanga Cabrera y todo Y está cerca de todo Por ahí para Digamos, para Clarificar Estamos entrenando Los días miércoles De 18 a 19 horas Que aprovecho de decir Sí, sí, sí De 18 a 9 horas En Charlona y Bélgica Que es el predio del 9 de julio Y los sábados Y los sábados Tenemos los encuentros Y los partidos Los tenemos en el predio En el predio de Ramón y Cajal 550 Voy a hacer una pregunta Y a ver qué me dicen ustedes No los quiero poner un apriete Ni nada Hasta 14 años ¿Qué pasa cuando cumplen 15? Bueno Empieza la competencia Es un desafío Nosotros Bien Claramente Si bien estamos apuntando a eso Un objetivo secundario De la organización Es apuntar a Llamar A este grupo de chicos Desde 13 y 14 años 2023, 2024 Para que en el 2025 Podamos darle competencia Bien O sea, como objetivo A un mediano plazo Nosotros ya sabemos Que en el 2025 Tenemos que tener Una categoría competitiva Porque si no Los chicos que hoy tenemos De 12, 13 años Se van a perder Entonces ahí nosotros Tenemos que apuntar A conquistar Un grupo de chicos El corazón de los chicos Sí, sí, tal cual ¿Y eso cómo se hace? Porque ustedes tienen Toda la personalidad jurídica Tienen todo legal Y para decir Bueno Vamos a introducir ¿Qué son? M15 M15 Algo sé M15 Y decir Bueno Van a competir Eso ahí tienen que hacer Un pedido ¿Cómo es eso? Mirá La formalidad es Obviamente Nosotros estamos teniendo El seguimiento De la Unión de Radio Vida del Sur Que es Insisto Como entidad madre Quien nos alberga Ellos a través de Los organizadores Y la parte de formadores Que tienen ellos Que se llaman OPD O sea Esa gente es la que nos De alguna manera Sondea Y en el caso de que Nosotros llegáramos a formar Una categoría competitiva Nos van a dar A través de obviamente Una serie de requisitos Como la cancha Como los vestuarios Como una serie de cosas Que Dónde hacer el tercer tiempo Excelente Fundamental en el rugby Total La hamburguesada Exacto La hamburguesada Creo que era así Una sola vez tuve un tercer tiempo Y era toda hamburguesa Perfecto Típico Bueno Esa etapa La tienen que de alguna manera Sondear Obviamente avalar Y en el caso de que se dé Ellos Aceptarán esta propuesta De Bahía Rugby Club Empieza a competir Pero ya te digo Es un objetivo a mediano plazo Sí, sí En el cual No está muy lejos Porque estamos hablando De dos años ¿Sí? Sí, pasa Se nos pasó ya La mitad de años Y además El predio en donde estamos Como te decía En el Banco de la Asociación De Ramón y Cajal Nos ofrece Y podemos ofrecer Todo eso Y tener un espacio Para el tercer tiempo Tener una cancha acorde Tener vestuarios acorde Así que Estamos preparando Para todo eso Nos estamos preparando Para eso Nos estamos preparando Para poder competir Recién decían Los objetivos A mediano plazo Y eso Voy a hablar un poquito Más a futuro Ustedes ¿Cuál es el objetivo O lo que sueñan? Vamos a llevarlo A lo que sueñan ¿Qué sueñan de acá? No sé Vamos Máximo Máximo Diez años Diez años Diez años Vamos a poner Diez años Y queremos poner chicos En categorías competitivas Y poder llegar De un tiempo A primera Chicos en selección Sí, primera seguro Pero chicos en selección Oh, qué lindo A largo plazo A largo plazo Sabemos que es Paso a paso Escalón A escalón Qué orgullo sería, ¿no? Porque uno dice Están en selección Y los formamos nosotros De chiquitos Pero boludo No es lo principal No, no, perfecto Pero bueno, a ver También tiene que haber Tiene que estar ese sueño También Que no solamente de ustedes Es para los chicos Sí, hay una especie De folclore Sí, en el rugby Que obviamente Todos aquellos que somos Formadores Todos aquellos que estamos Dando nuestro tiempo Que si hay algo Que lo sabemos perfectamente Algo más valioso Que el tiempo no hay ¿Sí? Entonces dar nuestro tiempo Para este tipo de proceso Me parece Primero es desinteresado ¿Sí? De nuestra parte Y lo otro Que el hecho De que sea fructífero ¿Sí? Que tampoco es una ambición ¿Sí? Sino el hecho De que claramente Confiamos en nuestra Idoneidad En nuestro proceso Nuestra capacitación A ver Dentro del grupo De gente que está En la parte De comisión directiva Tenemos dos Que están encargados De la parte Deportiva Que están haciendo Cursos O han hecho cursos Han sido entrenadores De primeras O sea, entrenadores De formación De juveniles O sea, llevan Una cierta cantidad De años Sí, sí Alrededor de todo Este proceso Que realmente Es importante Es valioso ¿Sí? O sea, no es que somos Entusiastas ¿Sí? O sea, claramente Creemos que la capacitación Bueno, yo Desde quien te habla O sea, soy Estoy con un título De gestor De identidades Administrativas Deportivas ¿Sí? O sea, hay un proceso ¿Sí? Es todo muy serio O sea, serio en el sentido A ver, no serio Que ustedes son serios Sino serio Lo que están haciendo Un club O sea, para que la gente Sepa bien Y comprometidos En la formación Totalmente La formación nuestra Para poder transmitirla Sí, tal cual Me parece que es el camino O sea Sí, obvio A ver Uno puede tener Mucha voluntad en esto O vos tenés muchas ganas Pero si no lo direccionás De una manera concreta Y con objetivos claros A veces esto Se puede medio Como confundir Y se nubla un poco Entonces ahí es donde Nosotros tenemos La cabeza nuestra Que es nuestro presidente ¿Sí? Tiene Más de 45 años En el deporte ¿Sí? Entonces estamos hablando De que 45 años Siendo entrenador Claro Colaborador O sea, el ruso Néstor Komatsky Que es el presidente Digamos, claramente Primero es nuestra bandera ¿Sí? O sea, que eso para nosotros Hay que destacarlo Porque una persona Nosotros podemos tener Va todo el grupo atrás Sí Y él va adelante Exacto Perfecto El cual El nuestro aproba Nuestro ariete Igual vos podías ir adelante Sos grandote También podías ir Tranquilamente Topar líneas Está 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 Entonces Y nosotros estamos atrás Encolumnados Apoyándolo Está bien A ver Quizás con mayor vértigo Porque tenemos menos años Pero con la misma Este O con mismas ideas Y aprender también de él Y que más experiencia tiene Obviamente Ustedes ¿Desde cuándo jugaron al rugby? Jugaron al rugby, chicos ¿Cuándo empezaron? Y yo arranqué A ver Debe decir Cuando tenía Alrededor de Trece Trece años Trece años Trece años Pero la gran mayoría Otros arrancaron Ponés jugaste los dieciocho Diecinueve Después arrancaron otros Hay otros que arrancaron antes Y dejaron en el medio Viste Es Este Va siendo como dijiste vos Fueron Les gustó Estuvieron un año Se fueron del club Pero bueno Todos estamos más o menos Vinculados En la misma época Bien Este Todos medios parecidos Todos medios parecidos Yo también a los trece años Tres años Tenemos tres años Tres, cuatro años De diferencia De diferencia Pero también a los trece años Es un A ver Por eso te decía Apuntar a ese grupo etario Es muy importante Porque es donde se producen Los primeros quiebres Cuando pasás O arrancás la secundaria Arrancás con la parte Che, cambio de amigos Esto Ahí es donde nosotros Tenemos que aparecer Como posibilidad Che, acá estamos Hay chicos que están Nosotros tenemos Hay un par de casos O sea que tienen cinco años Apenas cumplidos Y están corriendo O sea, son una risa verlos ¿Cómo hacen? Pero bueno Por todos lados Los padres contentos Corren, corren Llegan a casa Duermen Sí, sí, sí Totalmente Bueno, a ver Para lo estar escuchando Padres, madres Y nene Quiere hacer un deporte Y quiere ir a jugar al rugby Y quiere contarse con ustedes Tengo acá Whatsapp ¿Está bien? 291 419 9961 Perfecto Bien, redes sociales Si no Redes sociales Estamos en Instagram Bahía Rugby Club Bahía Rugby Club Perfecto Oficial Oficial Bien Instagram De ahí tenés el link Al Instagram Tenés el link A la página web A la página web también Bien, y ahí también Se pueden contar Se pueden contar El teléfono que nombraste Es del Chino Sauco Bien Que él es el responsable De infantiles Excelente Él es la referencia Inclusive Nuestro delegado En la Unión De Rugby del Sur Lo secunda Pablo Macelo ¿Sí? Que es Otra de los formantes De esta comisión directiva Y como te contaba No solamente el ruso Nosotros dos Bueno, el chino Pablo Está Juan Iribarne Y Bruno Dalmau Que son los que están A cargo de la parte deportiva Y después está Enrique Garechana Que es un poco El que está Dirigiendo la parte Logística Logística del club Lo hospitalario Lo vinculado A la salud Perfecto ¿Sí? Que es súper importante También Bueno Gabriel, Ariel Gracias De verdad Por haber pasado aquí Por Newstrix Por contarnos todo esto Bueno, suerte Con la actividad de mañana La repetimos De vuelta Actividad mañana Actividad mañana Sábado Desde las 11 horas Hasta las 17 Están invitados los padres Están invitados toda la gente De la zona Del club de Bahía Blanca Que quiere ir a conocer el club Es una actividad abierta Actividad O sea, no es necesario Que sean socios Perfecto Es para ir a conocer el club Perfecto Que le vamos a contar Qué es lo que hacemos Cómo lo hacemos Y no solamente Porque algunos padres Tienen que decir No, van a jugar al rugby Y se van a golpear Todo tipo de actividades En infantiles No se juega directamente al rugby Se hacen actividades Con pelota Con aros Está bien Para que vayan aprendiendo Fundamentos también Y todo eso Es muy lúdico Muy lúdico Bien, perfecto Así que están todos invitados Que vengan Va a haber un tercer tiempo A compartir entre todos Que como te decía Seguramente vaya a haber hamburguesas Y otras cosas más Él irá a comer Pero dejamos como premisa eso Es 50% deportivo 50% tratamos de formar Buenas personas Excelente Gracias, de verdad Gabriel Dávalos Y Ariel Conde Integrantes de la comisión De Bahía Rugby Club Que se encuentran en estos momentos En Charloni, Bélgica Y luego van a estar también En Ramón y Cajal Al 5500 Al 5500 Si quieren comunicarse Con ellos Para, por supuesto Que su hijo Quiera entrenar Hacer Rugby 291-419-9961 Y entrenan Miércoles De 18 a 19 horas Y los sábados De 10 a 12 horas Nosotros Ahora sí Queremos saber Cómo va a estar el tiempo En la ciudad Si te preocupa ¿Qué ponerte?